Muy buenas tardes a todos y todas las presentes en esta ponencia. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la rama estudiantil del INPRIPOE y también en especial a la Aerospace and Electronic Systems Society de la Universidad Don Bosco por permitirme ser partícipe de su Técnico Week. Mi nombre es Fátima Durán y el día de hoy voy a hablar sobre fundamentos de nanosatélites. Así que, sin más, comencemos con nuestra ponencia. Voy a hacer una pequeña introducción sobre mi ámbito académico. Yo, como dijeron al principio, soy graduada de Técnico Mantenimiento Aeronáutico de la Universidad Don Bosco y en el año 2015 también fui seleccionada como candidata para el Korean Government Scholarship Program. Gracias a este programa, pude estudiar coreano por un año en la universidad Ipa Women's University y también me gradué como ingeniera aeroespacial en Busan National University. Recientemente, he sido seleccionada también para poder estudiar mis estudios de maestría en Kyushu Institute of Technology en Japón y mi especialidad sería en sistemas espaciales y sistemas eléctricos. También me encuentro haciendo voluntariados como National Point of Contract para el Space Generation Advisory Council y también estoy dentro del Salvador Aerospace Institute. Iniciando con nuestra presentación, estos son los contenidos que yo les estaría entregando el día de hoy. Primeramente, vamos a iniciar con una introducción a la historia y desarrollo sobre nanosatélites. También vamos a ver una definición, categorías y las órbitas de la Tierra. Vamos a hablar en detalle sobre los sistemas de los Q-SAT. Luego procederemos con los tipos de misiones y algunos ejemplos. Continuando por la extensión en Tierra y operaciones en Tierra y futuros retos que se tienen dentro de esta industria. Iniciando con nuestro primer tema, introducción a la historia y desarrollo de nanosatélites. Muchos escuchamos que estamos en la era aeroespacial y en donde muchas tecnologías nos han permitido llegar más allá de los cielos. No obstante, esta era espacial comenzó ya tiempo atrás básicamente un poco después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo se vio más intensamente impulsada durante el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La era espacial la podemos dividir en tres categorías. Se puede dividir en tres categorías que son la era espacial temprana, la era espacial larga o gran era espacial y también la nueva era espacial. Comenzando por la era espacial temprana, tenemos que esta comenzó desde 1957 hasta aproximadamente 1967. En esta era se vio el lanzamiento del primer satélite que fue el Sputnik 1 y en el siguiente año también Estados Unidos lanzaría lo que sería el primer nanosatélite activo equipado con células solares llamado Vanguard 1. También durante esta era se vio el lanzamiento del primer satélite no gubernamental llamado Orbital Satellite Carrying Amateur Radio, OSCAP, y también estaba equipado con un transensor de radio. Seguimos con la era espacial larga que tuvo lugar prácticamente desde 1968 hasta 1966. Esta era se caracterizó sobre todo por el lanzamiento de satélites mucho más pesados, cuyos pesos excedían más de los mil kilogramos, por ejemplo, y también durante esta época se lanzó el primer satélite de comunicaciones geosíncronas y los satélites desarrollados durante esta época se enfocaron mucho en desarrollar tecnologías para permitir la comunicación, ya que en esa época había muchas limitantes con respecto al ancho de bandas. En la imagen a la izquierda podemos ver el índice de lanzamiento de satélites por año y podemos notar acá que en la era espacial larga no hubo lanzamiento de nanosatélites, ya que la mayoría se enfocaba en satélites de mucho mayor volumen. Sin embargo, esta tendencia de nanosatélites volvió a resurgir en lo que sería la nueva era espacial que les explicaré en el siguiente contenido. También en la imagen a la derecha podemos ver las diferentes escalas y pesos de todos los satélites que se lanzaron desde la era espacial larga hasta hoy en día. Si bien podemos ver que todavía hay satélites que son bastante voluminosos y pesados, actualmente hay mucho más interés por el área de nanosatélites y este interés proviene de muchos sectores de la sociedad, ya sea academia, sectores privados, etc. Luego pasamos a la nueva era espacial que dio inicio prácticamente en 1997 con el lanzamiento del Sputnik 40 que fue elaborado en conmemoración del lanzamiento del Sputnik 1. También durante esta época se desarrolló por primera vez el concepto de CubeSat gracias al profesor Bob Quick de la Universidad de Stanford y también al profesor Jordi Quick-Fari de la Universidad Politécnica de California. Este proyecto básicamente se originó gracias al proyecto de un lanzador automatizado en órbita para Pico-Satellites o en inglés Orbiting Pico-Satellite Automated Launcher o FAL. Este básicamente consistía en un micro satélite de aproximadamente 25 kilogramos que fue desarrollado por estudiantes de la Universidad de Stanford y la Corporación Aeroespecial. Cabe mencionar también que gracias a este avance de CubeSat o a esta idea de OPAL también se desarrolló el estándar para un volumen y factor de forma que sería después el lineamiento para los CubeSat y también dio paso para un sistema de despliegue orbital de Pico-Satellite o por sus siglas en inglés PCOD, Pico-Satellite Orbital Deployer. También durante esta época se desarrollaron diferentes sistemas y programas educativos en muchas universidades alrededor del mundo y en 2003 se lanzaron los primeros CubeSat que fueron hechos y desarrollados por estudiantes universitarios. Acá en la imagen del centro podemos ver a un CubeSat hecho por la Universidad de Tokio. Este CubeSat todavía se mantiene operativo. Vamos con nuestro siguiente tema que es sobre la definición, categorías y categorías de CubeSat y también las órbitas de la Tierra. Antes que nada, quiero clarificar la diferencia entre Small Satellite y CubeSat. Los primeros son una categoría de satélites que pesan menos de 180 kilogramos. Es decir, todos los satélites dentro de este límite son Small Satellite o pequeños satélites. Dentro de esta categoría podemos encontrar diferentes subcategorías que van divididas de acuerdo al peso de los satélites. Por ejemplo, tenemos los mismos satélites que pesan entre 100 y 180 kilogramos. También tenemos los microsatélites que van de 10 a 100 kilogramos. Los nanosatélites, que son los de nuestro interés, que van de 1 a 10 kilogramos. Y así posteriormente tenemos picosatélites y centosatélites. Entonces, nos preguntamos, ¿pero qué es un CubeSat en sí? Un CubeSat está dentro de la familia de nanosatélites, pero se caracteriza porque para su diseño sigue unos patrones estándares, tanto en su tamaño como en su factor de forma. La forma estándar de los CubeSat es One Unit o Una Unidad o One U, y es de las dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros. Pero también, últimamente, se ha expandido en diferentes comas o tamaños más grandes, como podemos ver en imagen del centro. También tenemos que, se preguntarán, ¿pero por qué son medidas muy estrictas? ¿O por qué no nos podemos exceder de los tamaños previstos? Bueno, la razón para esto es que deben de ajustarse a la interfaz de lanzamiento, que es el PTOB, y también no deben de pesar, en el caso de One Unit User, no deben de pesar de más de 1.33. Si, por ejemplo, tenemos un CubeSat de One U, fuera de esas dimensiones y fuera del peso limpo, pues puede ser rechazado por la compañía de lanzamiento. Muy bien. Ahora explicaré un poco sobre las órbitas terrestres y en las que operan los satélites. Para comenzar, les voy a presentar tres órbitas que son las principales. La primera es la órbita geoestacionaria o geosíncrona, que se ubica aproximadamente a 36.000 kilómetros de la Tierra. Posteriormente, y acá se encuentran sobre todo la mayoría de satélites para comunicaciones. Posteriormente, tenemos lo que son la órbita terrestre media o órbita circular media, que está ubicada entre 5.000 a 12.000 kilómetros. Y por último, tenemos la órbita que es la más próxima a la Tierra, también conocida como órbita terrestre baja o low-air orbit, usualmente radiada como lío. Y en esta va de los rangos de 500 kilómetros a 1.500 kilómetros. Usualmente, los Kirsat operan en la órbita terrestre baja, el lío, y en un rango de 600 a 800 kilómetros. Sin embargo, este satélite que ven a su lado derecho, llamado MARCO, por las siglas en inglés, de Mars Cube One, este es un satélite que se ha desarrollado y se ha aprobado para Deep Space Exploration, lo que quiere decir que los nanosatélites actualmente se están expandiendo a más allá de la órbita usual que es mío. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es uno de los temas principales de esta presentación y que son los subsistemas de los Kirsat. Un Kirsat está compuesto por diferentes sistemas y cada uno cumple requisitos y tareas específicas. Por lo tanto, se divide en sistemas de On-Board Computer and Data Handling, que es el sistema de computador a bordo y manejo de datos. También está el sistema de Attitude Determination and Control, que es para la determinación y control de actitud, el sistema de potencia eléctrica, el sistema de estructuras, el sistema de control térmico y el sistema de comunicación. También tenemos a ver el sistema de propulsión. Sin embargo, el sistema de propulsión no es necesario en todos los satélites y también varía de acuerdo a la misión de cada satélite. Iniciando por el sistema de On-Board Computer and Data Handling, abreviado CDHS, básicamente este sistema lo que es, es el cerebro de nuestro satélite, es la computadora a bordo. Entonces, este sistema se utiliza para procesamiento de data de información digital. Este sistema consiste únicamente de On-Board Computer, como su nombre lo dice, y es el encargado de transmitir comandos u órdenes a los diferentes subsistemas y componentes. Normalmente, por ejemplo, en la parte de comandos u órdenes, acá se contienen todas las órdenes que están registradas en la memoria y que son actualizadas durante el tiempo de comunicación con la estación de entierro. Otra función que tiene este subsistema es reportar la telemetría, que esta es una serie de datos que nos indican a nuestra tierra toda la información relacionada con el estado del satélite y sus subsistemas en general. Luego, esta información de telemetría la transmite al sistema de comunicaciones para que éste la pueda enviar a la estación de tierra durante el contacto. También la OVC se encarga de generar el reloj del sistema para procesos de sincronización. Y por último, este sistema es el encargado de detectar errores y reiniciar todo el sistema si es necesario. Debemos de recordar que los demás sistemas en el satélite son básicamente hardware y por lo tanto dependen de las indicaciones que se ven a través de los computadores. También en este sistema algo muy importante de mencionar es que durante el proceso de diseño y desarrollo de satélites se debe de crear o desarrollar el software de vuelo que es el que controla todos los procesos dentro del satélite. El siguiente sistema que es el sistema de Attitude Determination y Control System ADCS tiene como principal objetivo posicionar el satélite en la dirección deseada sin importar perturbaciones. Además, debe de controlar y estabilizar la posición durante toda la operación. Este sistema básicamente se divide en dos partes que está la parte de la determinación de la actitud y la parte de control de la actitud. Este sistema básicamente no está compuesto por un solo elemento sino que está compuesto por una gran gama de sensores y actuadores que permiten controlar el satélite en la dirección que se ejece. también tenemos dentro de estos sensores por ejemplo tenemos lo que son sensores solares magnetómetros sistemas de posicionamiento global o GPS entre otros. Luego procedemos con el tercer sistema que es el sistema de potencia eléctrica. Este básicamente se encarga de transmitir toda la electricidad necesaria a los demás sus sistemas para su propio funcionamiento. Además este sistema de potencia se encarga de generar distribuir y controlar potencia además de guardar energía para eventos como eclipses solares. Por ejemplo los componentes de este sistema son paneles solares baterías reguladores de potencia entre otros. Como podemos ver acá tenemos un panel solar batería y esta es la ubicación del sistema de potencia dentro de la estructura de un flux. Acá podemos ver los diferentes interfaz de cómo opera el sistema de potencia y cómo transmite diferentes requisitos a los diferentes sistemas del satélite. Posteriormente procedemos al sistema de estructura. Básicamente este sistema proporciona como un volumen o un escudo o un refugio donde todos los subsistemas se ensamblan y se protegen también en contra de cualquier perturbación externa. Dentro de estos sistemas tenemos dos tipos principales de estructura que son la estructura monobloque y la estructura de multibloque. La estructura monobloque como pueden ver acá es mucho más simple sin embargo al final necesita de un asamblaje más complejo luego la estructura multibloque si bien permite es más ergonómica y permite ensamblar más fácilmente las partes del satélite también requiere de elementos extra como sujetadores y tornillos remases etcétera lo que aumenta un poco el peso estructural del satélite sin embargo la estructura multibloque es una de las más utilizadas actualmente. También el sistema de estructuras se encarga de hacer diferentes simulaciones en cuanto a modelos de vibración y también de analizar los diferentes estrés los diferentes niveles de estrés que el que el puede experimentar durante su operación. También los materiales más principales que encontramos en el sistema de estructura son aluminio acero titanio y también de IE. ¿Por qué se utilizan estos materiales y no otros? Bueno porque hay requisitos fundamentales para estos materiales. Lo primero es que tienen requisitos estructurales es que tienen que tener alta relación resistencia y densidad buena conductividad térmica y baja expansión térmica. también tienen que ser resistentes a las propiedades del espacio tener buena conductividad eléctrica y también tienen que ser buenos para prevenir otros efectos como la corrosión o efectos de humedad etc. Ahora pasamos a lo que es el sistema de control térmico Thermal Control System PCS Este sistema básicamente interactúa con todos los sistemas y en esto tiene que controlar los diferentes niveles de calor tanto en las estructuras externas como internas del satélite. Los requisitos térmicos de un satélite son los rangos de temperatura diferencias de temperatura y estabilización también de temperatura. El sistema de PCS debe garantizar que la temperatura de todos los componentes se mantenga dentro de los rangos de temperatura operativos y no operativos durante la vida útil del satélite. Cabe mencionar que el diseño térmico de este sistema es único para cada satélite por lo tanto dependiendo de la misión y otros requisitos se diseña exclusivamente para cada satélite. Para un satélite que opera un nanosatélite por ejemplo en la órbita terrestre baja hay tres fuentes de calor que son o de radiación que son la radiación solar directa la luz solar que es reflejada por cualquier cuerpo planetario en este caso la Tierra que se llama al dedo y también por rayos infrarrojos. Para controlar la temperatura dentro de la satélite hay diferentes formas como son la pasiva y la activa. Básicamente la pasiva se refiere más que todo a aplicar acabados superficiales por ejemplo pinturas que prevengan que prevengan altas temperaturas o también muy bajas temperaturas y los controles de calor activos estos requieren son requieren energía adicional porque son componentes distintos separados por ejemplo calentadores eléctricos etc. También el sistema térmico se encarga de realizar diferentes simulaciones para diferentes escenarios de operación de satélite tanto para su estructura interna como para la estructura externa. Luego pasamos al sistema de comunicación el sistema de comunicación es una de las partes más vitales de todo nanosatélite ya que proporciona el único acceso o el único medio para contactar con nuestra con nuestros satélites desde la tierra durante las operaciones del satélite los enlaces de comunicación se utilizan para ordenar y también solicitar datos de telemetría y otras tareas como la aplicación de actualizaciones de software para la OVC existen dos tipos comunes de enlaces de comunicación para nanosatélites que son space to ground links y intersatellite link space to ground links básicamente se refiere a los enlaces espacio tierra o los más comunes y intersatellite link son la comunicación entre dos satélites diferentes como podemos observar en la imagen primera imagen a la derecha también el sí también los componentes principales del sistema de comunicación básicamente consiste en un módulo de radio o un asma una o más antena el módulo de radio es una parte activa del segmento espacial y básicamente proporciona una traducción de señales digitales de banda a bases de señales de alta frecuencia y viceversa y también por ejemplo acá podemos ver en la parte baja en la segunda figura al lado izquierdo un transector que tiene las funciones de transmitir y recibir información desde el satélite o desde la estación izquierda y viceversa y aquí podemos ver un ejemplo de una antena para un nanosatélite por la compañía de innovative space solutions también otro punto muy importante dentro del sistema de comunicación es la frecuencia que vamos a utilizar la frecuencia usualmente comienzan desde la very high frequency hasta frecuencias mucho más grandes pero estas frecuencias son asignadas a nuestro satélite de acuerdo al servicio o misión que el satélite vaya a realizar así tenemos servicios de investigación espacial que son para enlaces para naves espaciales con fines de investigación y técnicos solamente tenemos los servicios de operación espacial que son para enlaces de telemetría y telecomando los servicios de exploración en tierra y también tenemos lo que son amateur y satellite service que son para propósitos de radio aficionados por decirlo así generalmente las universidades realizamos proyectos dentro de este servicio por ejemplo dentro de este servicio podemos utilizar lo que son la VHF o UHF Frequency que son las que se asignan para estos fines sin embargo si nosotros necesitamos una frecuencia mayor también necesitamos incrementar el ancho de banda etcétera pero para esto la frecuencia nosotros no la elegimos solamente sino que en instituciones internacionales que son las que se encargan de asignar estas frecuencias una de ellas es la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la segunda es la Unión Internacional de Radio Aficionado luego seguimos con el sistema de proporción y este es el último en la categoría de los subsistemas para satélite este sistema básicamente es un es un aditivo o un extra al desempeño de nuestro satélite ¿por qué? porque este sistema nos permite tener un mejor control sobre los parámetros orbitales del satélite y también nos permite mejorar o incluso este mejorar el desempeño general de nuestro satélite o incluso la misión del satélite porque ya se puede utilizar para Deep Space Exploration por ejemplo dentro de estos sistemas o tecnologías se encuentran lo que son los sistemas de propulsión químicos y los sistemas de propulsión eléctricos sin embargo estos sistemas como les dije no los incluimos mucho en los satélites ya que tienden a ser más costosos por lo tanto incrementan los costos de producción de un nanosatélite y también es de tener mucho cuidado al momento de seleccionar la misión ya que por ejemplo si nuestra misión es Deep Space Exploration o necesitamos cambiar de una órbita a otra entonces si nos vemos con la necesidad de utilizar un sistema de proporción en esta parte tenemos lo que es una interfaz de todos los sistemas al lado izquierdo podemos ver cómo se integran los diferentes subsistemas que les expliqué previamente tenemos el sistema de control de datos con la OVC como su principal elemento o componente también tenemos lo que es el sistema de determinación y control de altitud y acá podemos ver diferentes sensores como manitrómetros sensores sensores solares una rueda de reacción etcétera también podemos también podemos ver lo que es el transhiver o transhector del sistema de comunicaciones podemos encontrar también identificar el sistema de potencia eléctrica con el EPS y diferentes paneles solares y batería al lado derecho podemos encontrar una vista más detallada de cómo los diferentes sistemas y componentes de un satélite se enteran para su ensamblaje ahora continuaré con otro tema que es tipos de misiones y ejemplos de nanos satélites los tipos de misiones que los nanos satélites pueden ejecutar son misiones educativas misiones de demostración de tecnología misiones de ciencia y misiones comerciales las misiones educativas como su nombre lo dice se concentran mayormente en capacitar a personal sobre todo de universidades técnicas institutos o incluso organizaciones gubernamentales para este tipo de misión las misiones no solo son un medio para entrenar y educar estudiantes en el dominio facial pero también ofrecen en el caso de nanosatélites una forma más económica y rápida para que los estudiantes pongan en práctica todo lo aprendido en teoría las misiones de demostración tecnológica por el contrario son más complejas ya que para ellas el objetivo es obtener más conocimiento experiencia y desarrollar tecnologías más sofisticadas esto lleva a crear misiones más avanzadas y sofisticadas y generalmente son realizadas por agencias aeroespaciales aunque también actualmente institutos de investigación trabajando dentro del CAE las misiones que van orientadas al lado de la ciencia son por lo general o similares a las de los satélites más grandes cuyo propósito es capturar datos de cierta naturaleza para analizarlos y obtener nuevos conocimientos sobre nuestra tierra el universo etcétera por ejemplo acá tenemos lo que es Deep Space Exploration misiones astronómicas entre otras entre las misiones comerciales pues están orientadas a negocios y estas están basados más que todo o les interesa más el resultado de su misión en esos tenemos proyectos como comunicación de voz y datos internet observación de la tierra surveillance para monitoreo de tráfico aéreo y terrestre entre otros en nuestro caso por tratarse de una universidad pues nos deberíamos enfocar en una misión educativa dentro de la misión educativa tenemos dos clases también los proyectos enfocados en educación y los proyectos enfocados en la investigación los primeros están más que todo orientados para estudiantes de pregrado para que ellos aprendan diferentes temas relacionados a nanosatélites en cambio los segundos que están más orientados a la investigación estos son conducidos ya por investigadores expertos o estudiantes a nivel de postgrado en la imagen superior podemos ver un índice de cómo los nanosatélites o el lanzamiento de nanosatélites ha venido aumentando durante los años y como podemos ver recientemente en 2017 y en 2018 se han lanzado una buena cantidad de satélites en diferentes universidades alrededor del mundo también cabe mencionar que diferentes universidades tienen programas especiales para aprender sobre nanosatélites y también las agencias aeroespaciales como por ejemplo la NASA o la EASA en Europa también tienen programas que están ofreciendo a estudiantes tanto de bachillerato como de universidades financiamiento o medio para lanzar sus propios satélites en mi caso les voy a explicar un ejemplo propio yo estoy ahorita colaborando en una investigación dentro de mi universidad en el laboratorio de dinámica de vuelo nuestro objetivo es crear un pequeño satélite un nanosatélite para el monitoreo en tiempo real de barcos nuestra misión es transmitir y recibir información de los barcos a través del sistema automático de identificación automático o AIS por sus siglas en inglés mi parte está enfocada al desarrollo de una estación en tierra y yo tengo como objetivo de desarrollar la estación en tierra que opere en las frecuencias de UHF y que sea también para mandar telemetría para rastreo y comando del satélite por ejemplo acá la misión de nuestra universidad se encarga de recolectar distinta información AIS de los barcos esta información básicamente es como una identificación de los barcos que nos indica su posición etc entonces nuestro satélite está orientado en recibir y recolectar esos datos y enviárnoslo a nuestra estación en tierra para que nosotros hagamos un análisis en detalle de la posición de los barcos el tráfico etc ahora pasamos a lo que es la estación en tierra y operaciones en tierra la estación en tierra básicamente es la parte esencial para proporcionar una comunicación entre el satélite y los operadores en tierra y también para proporcionar otros servicios las dos principales tareas del sistema de estación en tierra son recibir telemetría y recibir la información científica que básicamente esa información científica es la información de la misión del satélite por ejemplo en nuestro caso sería recibir la información de los la información AIS de los barcos también la estación en tierra tiene como función mandar comandos y controlar los diferentes subsistemas e incluso el payload del satélite a través de la onboard computer dentro de la estructura arquitectura funcional del satélite como podemos ver en la imagen a la izquierda tenemos tres segmentos el segmento espacial el segmento en tierra y el segmento del usuario el segmento del usuario son por ejemplo los destinatarios finales de la información o del proceso o de la misión del satélite el segmento en tierra como podemos ver la función principal es comunicarse con el segmento tanto espacial como con el segmento del usuario y controlar también el sector espacial a través de telecomandos y también recibir información del satélite a través de telemetría o información científica que es la información recolectada durante la misión el proceso de comunicación entre el satélite y la estación en tierra ocurre de la siguiente manera como podemos ver en la figura a la derecha generalmente se pueden tener dos estaciones de tierra una para enviar los telecomandos este enlace se llama uplink y la segunda que es para descargar toda la información recolectada por el satélite llamada downlink sin embargo las estaciones en tierra pueden recibir información y transmitir también como vemos en imagen en esta diapositiva podemos ver lo que es una interfaz de todo el hardware que se necesita usualmente para una estación de tierra para un nanosatelite o dentro de amateur satellite service por lo general tenemos lo que son las antenas que son direccionales ya que éstas deben de raspear y posicionarse de acuerdo a conforme al satélite vaya pasando también tenemos diferentes elementos como son un rotator que se encarga básicamente de mover las antenas a los ángulos de elevación designados también tenemos los que son un transceiver que se encarga pues de recibir y enviar información la tenemos también computadoras y el terminal controller que se encarga de procesar la información digital analógica también y viceversa también otro elemento importante del segmento en tierra es el software y el software nos da todo el control para los diferentes componentes de hardware en la estación en tierra hay diferentes fases de operación para el software y de acuerdo a esto se utilizan múltiples software porque no hay un software que realice todas las operaciones en tierra por ejemplo tenemos la preparación para la operación o es cuando el satélite va a ser visible a nuestra estación en tierra esta básicamente se encarga de predecir o determinar la posición del satélite con respecto a la órbita a qué hora va a pasar o va a ser visible dentro de la estación en tierra y también debe de tener listos todos los comandos que serán enviados durante el óptimo también tenemos que debemos de considerar un software para comunicación exclusivamente este debe ser capaz de mover las antenas y todo y controlar todo el hardware necesario por ejemplo el equipo de radio integrado por el transceiver el terminal o controller etcétera y al final de la comunicación también debemos de tener software que nos permitan analizar toda la información sobre el estado del satélite o telemetría y la información de la misión que se recolectó durante todo el tiempo operacional del satélite también de ser necesario se debe de volver a reanalizar la posición del satélite para tener un mejor raspreo de cuándo va a aparecer o cuándo será visible otra vez y el último tema son sobre los retos a futuro que se tienen dentro de esta industria si bien esta industria ha crecido mucho y se espera que crezca más durante los próximos años también tenemos que uno de los problemas que se está dando actualmente es los altos costos para los vehículos de lanzamiento estos iniciaron aproximadamente a un precio de 40 mil dólares pero ahora debido a la alta demanda también han perdido a aumentar un poco entonces muchas empresas están tratando de desarrollar sistemas de lanzamiento que sean confiables y que también se ajusten a un bajo presupuesto otra parte que tenemos también es que se pretende utilizar el mismo EPOD para lanzar diferentes series de un satélite o satélite sea más pequeños por ejemplo como chipsat o thingsat que es un proyecto todavía que está a futuro no sea y está en proceso de desarrollo y otro de los retos que también se tiene es poder desarrollar componentes eléctricos todavía más baratos y que tengan una y que puedan desempeñarse más efectivamente en el espacio así como también desarrollar sistemas de propulsión más ligeros más económicos que se puedan ajustar para misiones de satélites universitarios y que sean más accesibles a la población en general hasta este momento es todo lo que tenía preparado muchas gracias por su atención